Con el fiscal del caso, Adrián Riveros, bueno, buenas tardes fiscal y consultarle los detalles que se conoce hasta el momento, bueno, de este hecho que se ha acontecido en la jornada. Sí, buenas tardes para todos. En la mañana de hoy tomamos noticias del fallecimiento de una persona de sexo femenino de 71 años de edad, que fue encontrada por los vecinos de la zona. Bueno, posteriormente nos hemos constituido junto con criminalística también la división de delitos especiales de la policía a efectos de esclarecer el hecho. Se han tomado distintos medios de prueba, tanto testimoniales como periciales y si bien aún no hay detenidos, hemos realizado distintos secuestros y también allanamientos a efectos de esclarecer el hecho. Bien, bueno, se sumía en primera instancia que podía ser, por ahí por la edad de la mujer, una muerte por causas naturales. Evidentemente esto está descartado. ¿Qué nos puede detallar justamente del escenario? Sí, está descartado en función de los exámenes que le han realizado el médico legista y también médico forense que trabaja, la doctora Vázquez, que trabaja junto a nosotros acá en la fiscalía. Si bien todavía no contamos con el protocolo de autopsia, que es quien nos va a determinar y definir con precisión cuál es la causal del fallecimiento, entendemos que ha sido objeto de violencia, sobre todo en el cráneo, en la cabeza de la víctima, se puede observar golpes de magnitud que ha llevado que en la zona había una gran cantidad de sangre. En función de ello entendemos que es una muerte violenta y que ha sido golpeada fuertemente por una persona. ¿Tiene arma blanca, alguna herida de cortopausante que se haya podido observar a simple vista? En principio entendemos que no. No obstante ello, vamos a esperar el dictamen del médico forense a efectos de que nos determine con precisión de qué se trata. ¿La mujer vivía sola? ¿Algún familiar se ha acercado por el momento justamente a tomar conocimiento y tratar de describir un poco si hay algún faltante en la vivienda? Ella vivía sola. Sí se han acercado distintos familiares, hermanos, sobrinos, ante el conocimiento del hecho. Todavía no podemos determinar si existe algún faltante en función de qué vivía sola. Nadie podía determinar qué cantidad de dinero manejaba o cómo lo manejaba. No obstante ello, se ha oficiado a entidades bancarias a efectos de que señalen cuáles son las actividades bancarias que tuvo en los últimos días para tratar de determinar si ese dinero no se encontraba en la casa. Bien, en cuanto a los testimonios, los vecinos, bueno, era una mujer que se veía frecuentemente y eso es lo que llamó la atención no verla, ¿han dado cuenta de algún movimiento extraño justamente en el domicilio o en la zona? No, los movimientos extraños que ellos hacían alusión es que generalmente dejaba la luz prendida del porso de afuera y el portón cerrado, que anoche la luz estaba apagada y en la mañana de hoy el portón estaba abierto. Eso es lo que les llamó la atención, es por ello que ingresaron a la casa y la encontraron a la víctima dando aviso en 911. Así también sintieron algún grito pero no pedidos de auxilio, en función de ello los vecinos no se alertaron ya que era una persona mayor, tenía problemas para trasladarse y en alguna ocasión se había caído, en función de ello es que no se alertaron en un principio. si ese punto lo tomamos como referencia para determinar cuándo o a qué hora estuvo con vida y a partir de ahí iniciar la investigación. ¿Cuándo habría sido justamente este... El día de ayer a las 18 horas aproximadamente. Bien, bueno, ¿cuántos justamente los procedimientos para avanzar en la búsqueda de algún sospechoso? ¿Hay cámaras de seguridad en la zona? ¿Qué otras medidas justamente se llevan a cabo? Cámaras de seguridad en la zona no hay cercanas, estamos averiguando de un comercio que está cercano a la vivienda y testimoniales se están tomando en este momento en la zona a efectos de esclarecer y determinar si se ha visto alguna persona extraña, ajena a la zona. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta ahí la palabra del fiscal Arián Rivera dando detalles, bueno, de este presunto crimen que se ha dado en la jornada de hoy se ha dado a conocer justamente, aparentemente podría haber ocurrido en la jornada de ayer. Nosotros continuamos con nuestra... Gracias.